El doctor Valda presentó una declaración ante el Ministerio Público y voy a leer la parte más sobresaliente que textualmente dice La declaración presentada al Ministerio Público la presenté de forma voluntaria y espontánea. En ninguna parte de mi declaración, conforme en costa en actas del Ministerio Público, menciona el ex Ministro de Gobierno, Hugo Moldis. Dejo en claro que ninguno de los miembros de la Conaria de la Comisión de Impugnación, el ex Vice Ministro de Justicia, Gabriel Machicado, la Directora del Ministerio de Gobierno, Elba Terceros, y el Vice Ministro de Justicia, Diego Jiménez, me hayan pedido dinero alguno para favorecer a Martín Belaunde. Encontramos que el Ministerio Público hizo 35 preguntas y 10 preguntas adicionales, 45 en total, de las cuales solamente 5 se refieren a la Conare. Y en ninguna de ellas, ya hicieron la lectura en el momento que se presentó el reportaje, se hace mención alguna que los miembros de la Conare habrían recibido dinero. Solamente Belaunde y Valda, contradictoriamente Valde, cierto, coinciden en señalar que habría salido dinero para miembros de la Conare y que habrían sido entregados, en el caso de Belaunde, dice, a Valda. En el caso de Valda, dice, a los abogados Salazar y Luno Orozco como intermediarios supuestamente la Conare. De los señores Salazar y Luno Orozco, como bien lo dice la nota, son exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ninguno de ellos ha trabajado en la Conare. Supuestamente ellos serían el nexo por los cuales se habrían llegado a miembros de la Conare, pero en su declaración informativa de ellos y en el careo que fueron sometidos con Valda, ambos han negado, dicho, que se está pensando y la Conare también ha hecho solicitudes formales al Ministerio Público de que esta investigación tiene que ampliarse a una posible legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo. Porque tenemos que averiguar de dónde ha venido ese dinero, Belaunde hace una declaración, hay otras versiones del Curaca y de otras personas que hay que contrastarlas con datos obtenidos de entidades bancarias de Perú, etcétera, etcétera. Solicitud primero de requerimiento de información al Perú sobre cuentas bancarias, sobre manejo de cuentas bancarias, entrega y recepción de dinero, y también posibles declaraciones informativas que vaya a prestar esa periodista y otras personas en Perú, ¿no? Porque también se habla de familiares del señor Belaunde que habían mandado dinero. Es necesario abrir quizás una segunda investigación y de una vez cesar esta, que con los elementos que se tienen ya se puede llegar a un juicio oral, como decía en un principio.